La luz, la luz, la luz La luz, la luz, la luz, la luz, la luz La luz, la luz, la luz, la luz, la luz Mira, aquí son $.50,000 pesos Este garrie, cree que viene por pavimento ¿O qué? Oye, ¡Si el amarillo que está desangrando! Yo creo que sí.